Un autobús de pasajeros se salió del camino y terminó volcado, dejando como saldo seis personas sin vida al norte de la ciudad de Matehuala. Los hechos se registraron en el kilómetro 18 de la carretera 57, donde se reportó un accidente por el cual acudieron elementos de la Cruz Roja de Matehuala, quienes de inmediato atendieron a más de diez lesionados, mismos que presentaban heridas y contusiones en diferentes partes del cuerpo, por lo que fue necesario el apoyo de bomberos y protección civil para su traslado de emergencia a los hospitales de la ciudad. En el lugar se atendieron a otras seis personas más, las cuales desgraciadamente ya no presentaban signos vitales, teniendo como resultado el fallecimiento de cinco adultos y una menor de apenas siete años de edad. De acuerdo a información extraoficial, el autobús venía procedente de Guerrero y el Estado de México, con destino final en la ciudad de Dallas, Texas, perteneciente a la Unión Americana. La Guardia Nacional de Caminos tomó conocimiento de los hechos, mientras que servicios periciales llevaron a cabo el levantamiento de los cuerpos para ser trasladados al forense. Jesús Valencia, Corresponsal Zona Altiplano, Noticieros Canal 7.